¡Suscríbete al canal! 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 O sea, lo debo haber dejado tocadísimo, que sí Bueno, cuando le estaba pegando yo y todavía tenía toda vida Pero entre los dos le hemos bajado hasta cuatro cuando te ha matado Ah, vale, vale Es que tío, no sé, me pegó un espadazo y me mató el cabrón Pero bueno Vale, amante que es que... Bye, bye Hola, muy buenas chicos, aquí estoy yo, Mr.Nawel69 Y vamos a comenzar ya los juegos del hambre en compañía de Syred Rojo Yeah Yeah, yeah ¿Qué? ¿Qué? Que si ahora no me concentro Hostia puta, ¿y dónde está mi arco? Me han quitado el kit Me has abandonado, ¿no? Ya Ah, no te veo, te veo Hola, te sigo, te sigo, va Tú mata a alguien La cosa es hacer tiempo por aquí Hasta que se vaya la gente Y entonces recoger las cosas Pues es todo vacío, tío Ya ves Joder Los gitanos, tío, que ya no es animadío Vale, pues yo necesito encontrar una espada, ni que sea ¡Ay! Hola, guapo Vamos a matar con el puño, va Mira, yo voy a estar tirándole la caña ¡Hola, guapo! Hermoso, precioso ¡Ay, te adoro! ¡Ah! ¡Qué lindo que sos! Que te meto ¡Eh, está a punto, eh! No, 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 está a punto Anda que no le falta Es imposible bajar un tío con el puño Ah, la me ha dado, eh Gracias por el impulso ¡Oh, guapo! ¿Lo tienes aquí? Va, que está guapa Guapa, hermosa, preciosa Te quiero, te amo ¡Oh! Te tira la caña así ¡Oh, nena! Estás buenísima Corre, 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 corre ¡Preciosa! A favor ¡Venga, náhuatl, aquí! Tío, es que no puedo Que a mí me van a matar Tiene un corazón Mira, mira, muere, muere Palma ya, este ¡Oh! Con la caña Palma, que si lo matas con la caña ¡A ti, sigo! ¡Hala, se me ha roto la caña, tío! ¡Se me ha roto la caña! ¿De atrás, eh? Pero, tío, qué pesado ¿Qué dices, tío? Es que... Qué abuso, eh Ya ves Ah, me piro ¿No le decís diamante que me va y todo? Me piro, tío Uy No puedo llegar Vete a la costa, vete a la costa nadando Que tardo mucho, no podré... No podré correr ¿Eh? ¿Me esperas? Voy a intentar coger algo para poder ayudarte Que estoy con el puño, solo Si consigo alguna espada o algo, iré a ayudarte No, no, si es que estoy detrás tuyo Un momento para ya te perder la pista Vale, aquí, aquí veo al... La capa Vamos a... Oh, casi me caigo en la lava Ten cuidado que hay huecos en el suelo que... Vale, vale, vale Yo que estoy... Le he pegado a uno que tiene la espada de hierro y todo No lo veo Me he perdido la pista, tío Ay, qué puño ¡Fapísimo, hermoso! Estoy listo, estoy solo ¡Espada! ¡Una espada! ¡Bien, al fin! Pero no tengo comida ahora, ¿sabes? Fuck ¿Ves el medio de aquí? O sea, ¿de dónde esté esto ahora? ¿El medio? Bueno, voy pa' ahí, voy pa' ahí Ah, pues yo sí que tenía espada ¿Qué hacía pegando con el puño? Madre mía ¡Jajaja! ¡Lol! Si a mí me parecía muy raro que no tuvieras espada Si no te has cogido el kit de... ¡Ay! ¿Tienes comida? Un pan y dos manzanas Hay un tío que se ha quedado atrapado aquí ¿O qué está gorroneando tanto que...? No sé ¡Eh, no, no! Sí, sí, hay una casita ¡Uh! Pero va bien equipado el asqueroso, eh Pero a ver qué llevo yo Necesito ayuda, please, tío ¡Ah! Aquí viene uno, aquí viene uno, aquí viene uno, aquí viene uno ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Ah! ¡Se ha quedado pillado! ¡Lol, tío! Me ha pegado una espada así y me ha matado ¿Qué dices? ¡Madre mía, tío! ¡Qué mala suerte estás teniendo! Ella se arrebata Bota, bota, bota Blan, blan Se arrebata Yo no sé lo que le pasa A esa chica se alborota Puta, bota, bota Muy bien, muy bien Se alborota Como es que se vuelve loca Es que... Yo creo que si estuvieras grabando todo el rato Te salían cosas buenas, eh Pero que no... No desperdiciamos Vamos, vamos Vamos, que empiezas esto 10 segundos Pues resulta que sí que estaba grabando Lo he dejado grabando al tío Por si acaso Se fue mucho la... Ay, lol Demasiado, demasiado ¡Un debate! ¡Un debate! Tengo hierro Lo tengo todo, papi Hola, tío Te he forrado, eh Poca broma No lo tienes todo, tío Tienes cara de calabaza No tienes swag ¡Tengo una espada y estoy matando! La tengo dura ¿La que es la espada? Claro, tío ¿El cestón? ¡Uy! ¿Qué eras tú? Lo siento, lo siento, lo siento Madre mía Me ha metido un golpe ¡Qué susto por dios! ¡Cuidado que viene otro! ¡Cuidado que no puedo salir de aquí! ¡Cuidado! ¿Dónde estás? Ah, vale Pirómano ¡Voy a morir! Voy a morir por culpa de este ¡Puto! Ya está, está muerto Vale, vale, vale Necesito agua, tío No tendrás un cubete, ¿no? Por ahí Sí, claro ¿Me pongo el cota de mayas? A ver si hace algo ¡Qué súper da, eh! Pregúntalo, pregúntalo A que vosotros sabéis que la cota de mayas es resistente al fuego ¿Es que eso, verdad? No sé yo eso, pero no sé No me fío yo eso, eh A ver, necesito palos Vale, tengo aquí Me voy a hacer una... ¿Tienes algún diamante? No, no Pero palos, sé dónde hay Yo tengo ya cuatro palos Cinco Te puedo hacer una espada de palos Una espada de palos Esto no se para, este fuego Bueno, va a apagarlo yo Sí, que aquí se pueden quemar los niños, ¿eh? ¡Ya ves tú! Ya estoy, eh, ya estoy ¿Tienes espada, tú? Sí, sí Vale La de iron, no, eh Nada, yo solo tengo una de iron, tranquilo ¿Aquí hay algo? Vamos a ver si hay algo Uh, que el agazo me ha venido de repente, ¿no? No, no, no hay nada Porque ahí he limpiado yo Ratilla Cuando digo que he limpiado es porque ahí habían pasado otros antes, eh Vale, vamos para arriba Tororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororor ¡Toma! ¡Eh, tío! ¡Eso no mola! Sorry. Mira, me voy a poner las botitas. Ten, esto te lo digo a ti. ¿El qué? Unas... Grevas de hierro. Ah, ya tengo yo. Es que también me espabilo, ¿sabes? Me espabilo. Estabilo Easy Original. A ver. Vamos a por el... A por los que quedan, ¿no? Me van a estar abajo, seguro. Sí, a ver, ¿para dónde apunta esto? Este es el nuevo el 19. ¿Y a mí por qué se me ha ocurrido encender un fuego aquí? Ah, vale, ya está. Porque tenías ansias de picnic. Digo, de acampada o algo así, ¿no? Ahí, la acampada. Qué buenos recuerdos. Tío, yo lo he ido. Tío, qué putada, la puta acampada. Qué envidia. Pues hace bien de tener envidia. Sus odio, tío. Sus odio. Pilla. Eh, te estoy apuntando un tío. Yo me he subido a un sitio... Me he subido a la vela del barco. ¿Y ves algo de ahí? No. Pues sube los chunks. Los tengo a tope. Creo. Los tengo... Sí, los tengo a 16. Pero me lo voy a subir más. A extremo. A 32. ¿Se puede más de 16? 32. Madre mía. Sí. Con drop define. Y me va a 80 FPS. Pero tío, aquí ves como hierve el sol por dentro. Es verdad. Como hierve el sol. Eh, chipieron. La gente se está cayendo de sitios altos. Esto nos facilita la faena. Perdemos puntos. No nos facilita nada. También es verdad. Pero ¿para qué quiero los puntos? Voy a pasar pro, ¿no? ¿Para qué eres el pro? Vale. Esta gente tiene que estar por abajo. Porque hay un sitio donde la brújula se vuelve loca. Me polla en tu boca. Es que estaba esperando la mínima, ¿eh? Es que... Me lo has dejado huevo, tío. Me lo has dejado huevo. Ahí se te estuvo. Sí, tío. Me voy por aquí, ¿eh? Téate. Vale, vale. Bro. ¿Sabes qué? Me apetece quemar cosas. Vale. Aquí hay muchas cosas. Ocho perlas de Ender que ya tengo. ¿Para qué tantas? Y luego no uso ninguna nunca. Pues es verdad. Eh, veo una etiqueta. No creo que no es la tuya, ¿eh? Está por abajo, pero muy abajo. Estoy... Soy yo, soy yo. Entonces estoy abajo, muy abajo. No, pero veo un nombre... O no puede ser, ¿eh? Yo estoy abajo, ¿eh? Bueno, ahora estoy subiendo. Me he perdido. No, no. Estás perdido. Ahora estuve, creo. He encontrado al tío, he encontrado al tío, he encontrado al tío. Estaba a las escaleras, a las escaleras. ¡Lay! Me he estrellado, tío. Me he estrellado contra el suelo. Bueno, tranquilo. Ahora vengo a tu muerte y ya está. No, no, no. No puedes encontrarlo. Si tiro una Ender Pearl al suelo desde arriba de todo, ¿puedo morir? No. Vale. Pues hay veces que soy muerto. Depende de la vida que te quedara, vamos. No, no, sí, está bien, está bien. Ah, ya sé dónde te han matado. Hay un cofre lleno de cosas tuyas. Es que me has dejado una herencia. Por Dios, qué pereza de mapa. Pero eso es enorme. Pereza yo no te acabas de dar cuenta. Ya, ya. Se me habrá contagiado también. Ya está. ¿Te imaginas que hubiera tenido el micro silenciado todo este rato? ¿Qué es lo que te ha pasado? No, eso no te imaginas. O sea que no. Ya, ya. Pues no sé dónde estás, tío. Me rindo. Pues para abajo. Vale, sí, ya. Ya sé dónde estás. Adiós, mundo cruel. No, no, no. Sí, lo acabo de hacer, ¿eh? Pero sin querer. Eres muy propenso a caerte, tío. Ya ves. Yo siempre digo que yo no me moriré de viejo. Me mataré. Ah, la flechazo que me ha metido mientras subo ya. Venga, tío. Si va con iron y con diamante. Eres se piro, hombre. Ah, ya me he colado. Sí, sí. Me pega flechazo. Yo no puedo ir dónde está él. Ah, perla de... Se ha bugueado, tío. Con la perla de... Cuando le doy, no hace nada. Vale, no. De ender. Ender Pearl, ¿no? Si no. Es que en español se dice así. Rubio de limón. Cada día me sorprenden más los nombres que hay aquí. Rubio de bote, chocho marinota, puta, cómeme el chipote, que sé que te pone el roce. Son las once pa' la cama, acostarse con la fama. Tan solo eres una niñata guaranana en pijama. ¡Ah! Esto se lo ha sacado. Desde el porta, tío. Bueno, ¿a qué hora? ¿A qué hora vamos? No sé, la que tuvieras. A ver. Vamos a la uno otra vez. Es que yo le doy a ese eje bote y lo que me salga. ¿Ha borrado, o sea, has dejado alguna grabada definitiva o no? No, no he parado de grabar. Luego ya a ver qué pillo. Vale. Pondré título partidas con Cyret. Y ya está. ¿No? Unas flojillas con Cyret. Como decía el Tomás. ¿Qué? Decía siempre, vamos a tu casa a echar unas flojillas. O no, o esta tarde con la Play. Con la Play, algo así, no sé. Nos hacemos unas paellas. El torrente. ¿Por qué? Porque toda esta gente no lo puedo escuchar. Míralo este qué cara pringado que tiene. Mirad el chat. ¿Quién team? ¿Rubio? Me pone, jajajaja. Me pone, jajajaja. Me pone, no hagas spam. Vale, vale. Por poner, tío, por ponerle eso. Madre mía, que gigas que son. Ahora sí, cago spam. ¿Para dónde vamos luego? Te he visto muchas veces y te he matado. ¿A quién le dice eso? No lo sé. ¿Tu puta? Ah, tú, puta. Cinco, cuatro, tres. Por cuatro, cinco, uno. Dos, uno. Ah, corre, 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 corre. Corre, forest. Flechas, pilla flechas. A ver, flecha negra. Tío, a ver. Vamos a pegarla a este, va. Ten cuidado que tienes un tío detrás, eh. Tío detrás. Ah, tío, tienes, tienes pa de, de pene. Joder. ¿Te has matado ya? Sí, tío. Tienes, la tiene dura. La espada, ¿no? Sí, sí. Eso que... Venga, ya, lo he matado, pero se ha unido otro tío a la fiesta y me ha reventado. Bueno, ya, da igual. Vamos a otra. Hacito. SG bote. Ahí va, SG bote, no. Le da B. SG join. Vamos a ir otra vez a la cinco. Por cuatro, cinco. No, no, no. No, no, no. Que estoy ascocillo. No, no, no. Qué enfermo. Eh, Dios mío. No, no, no. No, no, no. Para, para, para. No, no, no. Dale la tecla al tabulador. ¿Cuántos nombres? Ahora, ahora. Te veo. Te he encontrado a usar. Yo no me veo, eh. No me he encontrado. Está Willyrex, mira, encóntralo. Willy, 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 Willy. No lo veo. Pues casi no veo el Kings. Veo un tío que parece que tiene las Kings de Monster que ha hecho con... Ya empieza, va. Un poco de pintura que dice de Willyrex, tío. Qué la broma. Ya, ya, ya. Me fascinaba, pero... Una broma muy achurda, ¿no? A ver qué decían. ¡Ah, huele, huele! ¿Dónde está que lo mato? No. A la hora que la gente ya se empieza a... Dios, tío, sí. Empiezan aquí a repartirse, hostias. ¿Uy? Eh, no, huele. Estás ahí, ¿no? Sí, 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 sí. ¡Uy, qué susto! Lo siento, tío. Ya me veo otra vez. Lo siento, lo siento. Lo siento, lo siento. Es increíble. Eso me ha dolido más. En el corazón. ¿Qué es la polla? No, en la cara. ¿Dónde me has dado? ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Toma! Gracias por la experiencia, eh, chacho. Las experiencias son muy importantes. Oye, ¿estoy guapo? Hombre, precioso. ¿Te combina eso con el naranja? Ya ves, ¿no? ¡Hala, hala, hala, hala! ¿Qué pasa, Tete? ¿Por qué lo que has dejado ahí? ¡Mira, mira, mira! Aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno. Tengo que comer primero. ¿Por qué corres? Yo lo veo metido en el suelo. Yo no, yo no. Yo lo veo corriendo. Normal. ¡Ah, se me intenta hacer el lío de la culebrilla ahí! Está corriendo porque no quiere morir, ¿no? Eso... ¡Ah! ¡Ya! ¡Toma, ha muerto! Ha muerto. Sí, sí. Yo tengo dos. Bien, cota de mayo para no arder. Tengo experiencia, tengo experiencia. Aquí estaba la mesita, ¿no? Sí. La mesita esta de encantamientos. ¡Ey, ey, ey! He visto uno, ¡cuidado! ¿Qué pasa? ¿Qué, qué lloro, tío? Uno con el arco y flecha ahí y todo. Tengo tres flechas, no puedo fallar. Ya está, le he ganado. Le he petado el... El orto. Vale. Te he entendido precisamente. Te iba a pegar, eh. Te iba a pegar, eh. Te lo juro. Bueno, en realidad le he dado al botón, pero no te ha dado. Haces bien, eh, pero... Porque si no, alguna otra vez lo mismo te matan por... Creo que era yo. Ya. Voy a subir arriba a ver qué tal vista hay. Protección uno y... Y a ver qué... Protección uno. Why not? Wow. Nice. Rico. Pero, y los encantamientos dices que los pones a tuntún, ¿no? O sea, no tienes ni idea de cómo funcionan. No, no, no. Son geográficos raros. Tengo cositas para ti. Pues voy pa' abajo. Tienes... Estás... ¡He visto uno que está cayendo! ¿He visto uno que está cayendo? He sido yo, eh. Joder, macho. ¡Oh, tío! Ten, anda. Come. Que te entreno en digestión. Es que no te come tierra, que si no luego hablaré así como... Como dice que hablaba. Pero, tío, que si no... ¡No puede! Alex... ¡Presenta! ¡No estoy muy bien! ¡Presenta! Me decís la duquesa de Alba. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Las enfermedades son diferentes, ¿eh? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Una era una enfermedad mental y la otra, no sé! Pero otro de retraso, más que nada. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! A ver, vamos a buscar a... Esta caña no vale. No llega lejos. ¡Guapo! ¿Vamos para abajo? Si no. Sí. O primero vamos a dar una vuelta por arriba. No voy a hacer que no... La primera tía por aquí. ¡Hala! A ver qué encuentro. Espadas de mierda. Ahí he visto uno. Va full hierro con espada de diamante y tiene un compañero que va con... También... Ah, no, están luchando, están luchando, no son compañeros. Hostia puta, ha ganado el de diamante. Como era natural, ¿sabes? Pero bueno. Ah, vale, vale, te veo, te veo. ¿Pero por dónde bajo aquí? Es el hacker. ¡Cágate, tío! ¡Hacker! ¡Ja, ja, ja! No sé, tío, yo tengo miedo. Espérame que aquí me pierdo. ¿Dónde...? ¿Habas visto dónde estaba, tío? Sí, te he visto que estás movido. Estoy en el mismo sitio. Puto hacker, lo estoy viendo ahí, lo estoy espiando. ¿Hacker? Sí, tío. Hola, hacker. Sí, bueno, tengo... Ah, vale, vale, sí, ahora sí que lo veo, el hacker. ¿No? Oh, no, que me cayó, pero no, 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 no me cayó. Tío. ¿Qué te viste lo que has hecho? Digo, no, no, que me caigo, digo, ¿por qué me caigo lento? Es que estaba, había una escalera. Me caigo lento. Vale, está en la zona amarilla, ¿lo ves? Le veía, sí, 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 lo veo. Y como bajo ahí, es que está en la cosa chunga. Vamos a hacer parkour. No sé, yo me lo voy a jugar. Este tío va a venir a por mí. Y yo lo estaré esperando. Oh, Dios, he quedado a tres corazones. Voy a hacer shift, mejor. Me ha visto, me ha visto. Ah, no, te está viendo, te está viendo a ti. Ey, amigo. Ey, flechas, flechas. Mira, in the face. ¿Qué? A ver, que no se está quieto, eh. Pues mira, te tiro al caño, hombre. Guapo, hermoso, es algo. Que cura, eh. No pica. ¡No! Un corazón, chaval, un corazón. Voy a huir, tío, yo voy a esconder. Tío, tío, ¿pero qué haces? Me he caído, tío, me he caído, me he caído. Vale, el tío va para allá, eh. Yo estoy shifteando. Bueno, tranquilo. Hasta recuperar mi edad. Tírale piedras o algo, tío. No, no, le tiraré otra flecha, pero es que tengo... Va, va por ti, va por ti. Y como va por ti... Ah, no, se me ha escondido. Le ganaré, le ganaré. Por mi honor. ¡No! Mátalo, remátalo, remátalo, anda. ¡Venga, quédate, quédate, quédate! ¡Venga, quédate, quédate! ¿Qué ha pasado? ¿Ha muerto? ¿Has golpeado el suelo muy fuerte? ¿Qué dices? Sí, porque tenía la espada encantada y... ¡Ah, no, tío! No me has vengado, tío. Si es que he tirado un flechazo y te lo hago a ti. Vete a la cuatro. Ponte a la cuatro. ¿La cuatro es la de cielo? ¡Sí! ¡Sí! ¿O no? ¿No? No, 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 no. No es la de cielo. No, no, es. Vale. Madre mía. Vaya arena de matados. Mira, el Mr. Slime, Slime, que siempre está aquí. Eh, 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 que ya empieza. No, 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 tío. Tengo peto, tengo peto, tengo peto de hierro. Tengo botas, tengo peto. Tengo todo, papi. Ah, ¿por qué no morís, tío? ¡Hala, ya está! Muchas gracias por morir. Hombre. Que estás perdiendo. Oye, tú. ¿Pero qué dices? Te voy a salvar. Y a ti, y a ti. Tú tienes un palo, mira. Oye, tío. ¡Hala! Morir sus todos, hala. Es que no... Tío. Qué gente, eh. Madre mía, qué maleducados todos. No quieren morir. Por su amo. Y señor. Yo es que he visto que me estaba andando y digo, nada. Digo... ¿Dónde estás? Has muerto ya, ¿no? Sí, bajo tierra. Vale. Yo aquí voy a ganar. ¡Wow! Pues tú ganas. Sí, señor. Tengo diamante, tengo arco, flecha... ¡Eh! Tío. Esto no mola, eh. Anda. Eh, pero me he quedado atrapado. Bueno, es peor aún. ¡Eh! ¡Qué susto! ¡Uh! ¡Tío! ¡Eh! ¡Eh! Este está, tío. Te ha matado una patata. ¡Ay, tu puto! Hago otra arena, va. A la... ¡Tres! ¿La tienes la del cielo? No. ¿La del cielo? ¿A qué te refieres con la del cielo? A una... A una que había en puentes. Los puentes de Persufei. ¡Ah! Sí, vale. No. Es que después de quedarnos atrapados A ver si yo juramos que no volveríamos a entrar ahí Pero no tengo ganas de entrar Vale, ya sé cuál es ¿Ves allí en el cartel donde pone Dead Players? Donde hay tantas puertas Pues se dice que está lleno de cofres Igual es una ley indormana, pero bueno No, ya me meto siempre por ahí Y solamente hay un cofre en el final de todo Qué basura Ya, ya Me atravesé todo el camino de puertas y... ¿Para qué? Vamos, una pérdida de tiempo Una pérdida de tiempo ¿Le has puesto a ese eje bote? Sí Boten Eh, tengo dos panes Pinches Pinches con X, tío Es que a lo mejor me lo he tomado como spam o algo 5, 4, 3, 2, 1, go Let it go Let it go No cantes eso, Dios ¡Llamate! ¡Hala, tío! Me lo han robado a su padre, su madre, su tía, su suegra y todo lo que se pueda cagar en uno, ¿sabes? Bueno, nos vamos lejos, ¿no? Buah, sí, ya estás en la disquetera, ¿no? Sí, la disquetera ¡Ah! ¡Detrás! ¡Esusto! Adiós, adiós, chaval ¡Hala, hala! Te han dado bien, ¿eh? Sí, tío, me han huntado, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Madre mía! Sí, sí Me he sentido hielado Bueno, da igual, me salgo ¿Has visto que tengo un asesinato ahí doble? ¿A cuál? No sé Tu, 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 tu ¡A las seis, a las seis! Esta que está guapa Te ha gustado esta, ¿eh? Esta está bien, ¿eh? Voy a subir este vídeo así sin más, sin cortes Voy a poner ahí en este paréntesis ¡Uf! ¡Tarde de vicio! Un ratillo así Anda, que no mola Este momento tan ansiado de la semana Este momento tan ansiado del día Este momento tan ansiado del mes Es el caballero rojo Que nos vuelve a visitar Señora regla No sé si es que miras mucho Twitter o qué te pasa, pero O sea que Son chungas hasta que las has pensado tú A ver Empieza, tío Que no me des cuenta Que ya has pensado en esto, tío Ay, que estoy lento con los botones Sí, 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 sí Ese es para mí Bueno, nos vamos pagando siempre, ¿eh? ¡No, no, 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 no! ¡Medio corazón ya! ¡What the fuck, tío! Me ha bajado la vida tontera Chaval Bueno, vámonos 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 a otra Joder, hermano Joder No, esta nunca ha jugado ¿Cuál? Ah, sí, sí que he jugado en esta Estoy en la... Hostia, no sé en cuál he entrado Si, si, no, no, te reviento Porque empiezan 5 segundos No, 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 no Pon SG bote ¿Bote qué? SG join Ah, eso, SG join Es que no sé en qué no me he metido Que va, no estás aquí tú, eh No SG a B En la 12 Estoy Esa está guapa Vale, vale Ala, no tengo nada ¿Qué pone? Ahí lo... I love bubbles I love bubbles Jetas, no bubbles No, no ¿Bubbles? No bubbles, sí Que... Que le encantan las burbujas Va, va, empieza, eh Ah, va, va, vale ¡Vale! Yo me he puesto en F1 y todo, ¿sabes? ¡Ah! Dios, Dios Oh, ya, antes... Oh, manzana de oro Oh, ya, vale, sí, sí Ha abierto los cofres correctos Pues que todo Pues que todos llevaban cosas muy buenas Yo tengo diamante y todo ¡Dios! ¿Cómo que ha pasado? ¿Qué ha pasado? Mira, mira Con el puño Que lo mato Ah, no, no Me va a matar Es que lo has visto, ¿no? Que me ha desaparecido la vida entera En un segundo Sí, te ha dado dos golpes El Mr. Elime este No sé cómo se llama Y te ha dado bien Con botas de diamante y todo Bueno, da ¡Botti, Botti, Botti! Fil de puta Aquí no, Botti El Prius este Es la skin de Rage Puede ser o algo así Ash, no? Se llama este tío ¿Prius? ¿Qué es? Es el tío que hay aquí Detrás mío O sea, a mi lado No te puedo pegar El de los Pokémon El que dice Te elijo Ah, el Ash Ash Ash, Ash Pikachu, te elijo a ti Calabaza, te elijo a ti Te iba a tirar la Pokéball Pero no he podido Claro, porque ¿sabes qué pasa? Eres un monstruo único Sí, será eso Adiós Muy buenas, chaval Yo me voy A pegarte Adiós Voy a aguantar Esos cinco segunditos Es que ya han pasado Más de cinco segundos Pero bueno ¡Dios! ¿Ya está? ¿Ya has muerto? Tiene el suero ya Me he bajado Me he tirado en el Perl Huyendo Sí, yo si lo tuviera La tiraría Porque me persigue un tío Que parece un tibujo ¡Ah! ¡Susto! ¡Me persigue uno! ¿Sabes qué? Prefiero suicidarme A morir Lentamente No me persigue más ya El tío Guay, 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 guay Eh, Mr. No ¿Estás como en una caseta Que está hecha de arena O algo así? Nope Vale Estoy debajo del coche Al lado de la rueda Vale, espérate, espérate ahí Que tengo la sensación de que contigo me sigue Mira atrás, porfa No ¿No sabes mirar atrás? ¿Eh? ¿No sabes mirar atrás? F5, ¿no? Sí F5 y F5 Mira hacia arriba Así un poquito Y... No, pero es que venía Venía bajando haciendo parkour Uy, lava Aquí yo no, aquí yo no, aquí yo no ¿Qué lava? ¿Qué? Lava, no, que hay lava, no que laves nada Ya, es absurdo ¿Qué mapa más tonto? ¿Para qué lava y agua por aquí? ¿Eso era el cofre? Tengo solo una manzana Ah, no, y dos chuletillas Vale, vale Pues hablábamos todo el cofre donde has estado Esta tierra donde se plantan los champiñones, ¿no? No, estos son champiñones Ah, vale No, no, es verdad, es verdad Que eres como un gris ¿Cómo se llama? Miselio Miselio, sí Hay uno ahí, hay uno ahí La veo, la veo, en el coche, en el coche Está subiendo el coche Adiós Ahora entiendo cuando dices lo de que no le entran los daños a alguien Eso es que le pegas y no le baja la vida No, él me ha matado, tío Qué joder, macho ¿Qué has hecho? Nada No, 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 no